¿Saben lo que puede empezar, Marcelito? El truco de Sibarelli es el tipo que le dio el piquito. Ah, Sibarelli, sí, sí, el técnico de boca. ¿Por qué no empieza a usar eso? Pero dice que no dio piquito, justo abajo de la boca es. Entre la nariz y la boca. ¿Pueden empezar con esos besitos? Ah, no, darnos un pico los tres. No, probemos si quieren, yo no tengo ni... ¿Cómo no? No se puede los tres. ¿La amistad se va? ¿A dónde se va la amistad? Ah, por Dios. Es pico de amigos, ante todo pico de amigos. Piquito Sibarelli, piquito Sibarelli. Eso es unir las dos bocas de ustedes. Yo meto la boca en el medio. ¿Qué es eso? Todo les causa gracia. Porque están pensando en el después, como que atrás de eso viene el tipo que va a querer poner... No, estoy lejos de eso. Lo hicimos... Lo que quiere Moria me parece que es el beso de las hermanas Escudero y que el conductor conduzca ese beso. No, con usted, que es las hermanas Escudero. Piquito con usted. Por eso, esas dos acercan sus bocas una frente a otra y yo... A vos te lo acercan. Bueno, perfecto. Me la acercan ellas a mí o yo la acerco a ella. No, me caga pedo, ya se entendí. Me está sumando, ¿eh? ¿Entendés? Yo voy a... Pará, pará. ¿Te puedo decir algo? Relájate. Piquito Sibarelli. Enjoy. Enjoy. Primero, este momento relajate. Esto es algo que por primera vez me ocurre y siempre por alguna razón las cosas ocurren. Entre la nariz y los labios. Entre la nariz y los labios. Vos mirá para allá. Una cosa de osito. Pará, así, pará, así. A ver. Vos con una leve inclinación para acá. Vos... Pero no, pero, 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 pero. Pero no ser, ¿no? Si no, no, yo le voy a mostrar, no lo voy a hacer. Lo que voy a decir es, voy a mostrar el movimiento. Yo las voy. Primero la coloco a una. Si va, si va. La coloco a la otra y después yo muestro dónde voy a acercar mi boca. Si ven que no va, que la cosa es, ¿no les gusta? Ahí mismo me dicen, no. Pedimos tres tragos y no va. Poquitito más de frente las bocas así. No, pedido Jalpirozka, ¿eh? ¿Cuántas labias tenés, Marcelo? Ustedes, cuando yo, yo voy a acercarme. ¿Tiene una labia? O sea, lo van a tener que ver con la cámara de arriba, entonces, porque si no. Yo voy a acercar, por ejemplo, la boca. No, no, no voy a hacer nada, ¿eh? La boca ahí y en ese momento unimos los tres. Muy bien, por ejemplo. Ay, pero tengo mal aliento, ¿qué haces? Es una boca muy grande, entonces como que abarcas mucho. Se mete dos alfajores. A ambas bocas abarcó. Muy abarcativas. Se mete dos alfajores, Tinelli, mi amor, mirá lo que se puede llegar a meter en esa boca. Ah, chico, la boca, la puedo contraer mi boca en un 30%. ¿En serio? A verte. No, no, contraigate, Tinelli, ábrala. ¿Habés contraído? Contraído en un 30% al 40%. Sí, y al 50%. Al 2%. Y ahí al 100%. Te tragas. Entramos las dos. Vos entran, ¿sabés qué? Pero impresionante. Bueno, probemos. Yo por Moria lo hago, yo por mí estas cosas las detesto. Sí, claro, entendemos. Si quieren. Te digo la verdad, me causa una sensación rara tener un hombre tan cerca que no sea mi marido. La boca de un hombre tan cerca que no sea la de mi marido. Pero esto es un show, Vanina. Poné una caipirozca. Usted es una profesional, mi amor. No es la vida real, chica. Hay que ser funcionada al show. Es lo que le vengo explicando a las chicas. Le digo, vale, que un día pase algo, no es la tele. Vanina, animate, por favor. Y se puede que todo sea por el arte. Su marido es amplio, yo lo conozco. ¿Puedo ser parte de una coreografía? Digo, ponele. Estamos haciendo una coreo en un momento. Llámale coreo, llamale coreo. ¿Es parte de la coreo? Sí, pero no le emboco nunca la boca. Yo que tengo menos movilidad, no sé, cuando tiro no llego. Lo que quiere su peso. Bueno, primero no me toquen porque se me van a tocar. Ah, bueno. Bueno, así viene. Bueno, está el fotógrafo, el cuerpo del negro. ¿Me podés tomar esta foto? Que quiero ponerla con la de Tyson, con la de Pamela Anderson, con la de ellas dos, el pico. La quiero mandar, por favor, porque tengo un montón de amigos. Me dicen, boludo, vos me dices eso, que viven afuera. ¿No te ves tus amigos? Es tapa de gente, te aviso. La verdad, prefiero darte un pico a vos y no a mi hermana. Mirá lo que te he dicho. Pero es que no, 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 por ahí no entendieron. No quiero que ustedes dos, entiendo. Ustedes tienen que acercar sus bocas y yo tocaré, así, me deslizaré suavemente, con muchísima suavidad, entre los labios. No hay que llegar a los labios. Es entre la nariz y el labio superior. No lleguen a los labios. Es toda una técnica. Es una técnica de beso, que es un nada. Es una técnica, sí. Es como un beso tántrico. El Feng Shui. Cadoatrántico. Viste, pasa rápido, pasa rápido, chicas. Pero no tengo ningún problema. Yo les doy un beso a cada una, si ustedes quieren, no tengo ningún problema. Un pico a cada una. No tengo ningún problema. Yo les muestro cómo es, porque ellas son del elenco y lo tienen que hacer. A ver, sí, loco, por favor. Yo no tengo problema. Lo que digo es, lo que digo es, para que vean. Pero, para que... No, pero... No, no, no. Pero pará, pero... No quiere, no quiere. No quiere. Justo a esa. Justo a esa fue la vocación. Ellas están desde antes en el programa. Pero no entiendo, pero digo, no entiendo. Chicas, perdón, esto es profesional. Ustedes lo entienden. Son actrices, bailarinas. Pero está en el contrato, el chifón del conductor. Yo hago, es como un... Yo toco las teclas del piano rápido. Hace... Tac, 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 tac. Están regresando, ¿eh? Como que tiro 11 inyecciones así, es... Viste... El doctor. Pero es muy rápido. No es que me ponga y diga, ay, sí, vaya a sacar. No, es algo mínimo, ¿entendés? Se acomodaron, Marce. ¿Cómo? No podemos con vos, ¿entendés? Es raro. ¿Cómo es como...? Claro, ¿no? Es suspirico, chica. Perdón, a cada una... Primero, ustedes son actrices. Hagamos de cuenta que son... No. Que enfrente vos estás... Tu novio, ¿cómo se llama? Eh, Matías. Matías, pensá que es el pisero de Berazategui. ¿Dónde es? Pensá que la boca es la del pisero de Berazategui. Sí, pensá en eso. No pensés que aparezco yo. Tinelli, Tinelli. Mirá si te emociona. Chicas, no llegás. Si te emocionás, después lo hablamos. Pero ahora digo... Marcelo, perdón. Para que no tengan el prejuicio del piquito. No es piquito. Sí, es verdad. Es un ambiente artístico, picoteco. Es una nueva técnica, que es entre el labio superior y la nariz. Y van a las productoras también. Voy a hacerlo con las productoras. Ahora voy para ahí, para vos, en Ana. Es tan simple. Es el ambiente artístico. Va a haber uno para Carmen, para Moria, para Graciela. Con el jurado. Vamos a hacer una cosa. A mí ya me lo diste. Por favor, vamos a hacer una cosa para que ustedes... Ustedes, mirá, yo voy a hacer un recorrido. Es una apóstase. ¿Cómo es el recorrido? Pónganse acá. Pónganse acá ustedes dos. Arrancá con ella. Voy a terminar en ustedes. Yo voy a arrancar. A mí ya me lo diste. Graciela, pero te voy a dar otro. Dale, tampoco. También, ¿qué tengo? La boca. Todo el jurado. Va, Graciela, Moria, Carmen. No, ¿y yo qué soy? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Que estoy pintado acá? No, mi amor. No, no, no. Te quiero ver. Con todo el jurado. Te quiero ver. Porque si no estás haciendo abuso de poder con las chicas. Pero es jurado. No puede el jurado varón. ¿Cómo que no? El jurado varón no. Hablá por vos que es vos varón. Yo no. Vos vestido a 10 de varón. Yo no. Con todo. ¿Quién quiere su pico? No se puede mezclar el jurado en esto. Yo lo que iba a hacer es, después otro día es Flavio Animal. ¿Qué dice? Vino el marido de Vanina. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿De dónde saliste, gordo? ¿Perdón? ¿Pico de qué? ¿Pico de rey? Pero, perdón, no entiendo de qué me está hablando. No es pico, no es pico. Es una nueva técnica. No, no, pero perdón, no sé de qué me está hablando. Pero cuando nosotros trabajamos es otra cosa. Ahora es pico, cosa. Primero, yo no entiendo qué. No, lo de los picos veo. ¿Con quién? No, no, veo que no sé. ¿Con quién? Con mi señora. Ni en pedo. ¡Ah! Está loca. ¿Llega tarde? No, no, no. ¿Estás loco? Yo lo que dije es, lo que iba a decir, no llegaste a enganchar... Entro y me dicen, te la está por dar un pico, Marcelo. No, te dicen, por lo que decís, este es el ambiente que te tira... José María es un idiota, primero. Es un tarado. La diferencia, yo me estoy. Yo lo que quiero hacer es... ¿Cómo voy a hacer? ¿Vos estás loco? Yo ya sé que vos estás casado y vos sos mi amigo. ¿Vos estás loco? Bueno, Marcelo. ¿Podés pensar eso de mí? Perdón, por un segundo lo dudé. Pero, ¿cómo vas a dudar? Ni un segundo podés dudar de mí. Yo lo que quería... Perdóname, justo me cortaste porque, claro, te embalan de afuera. Lo que yo quería decirles es... Voy a arrancar un Graciela, Moria. Otro día va, Flavio. ¿Qué? Esto es discriminación. Sí, tiene razón. Tiene razón. Yo no iba a ser... Yo iba a ser un Graciela, Moria, Carmen. Tic, 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 tic. Silvina. Ah, Silvina era. Silvina nada más. No era tú, ¿eh? Pero, perdón, es rápido el movimiento. No es que voy a estar media hora... Es un movimiento artístico, ¿entendés? Tiene que superar a... Esto ya lo aprendí. Marcelo, tiene que superar a los alfajores y lo va a hacer fabuloso. Pero tiene que ser... O sea, vayan preparando las bocas. Porque yo paso rápido. Es como Papá Noel. Pasa por todas las casas. Voy, llego. Estén atentas. Las chicas tienen como dudas. A ver, chicas. Hay que tomarte el tiempo. Silvina se mete un chicle como si yo tuviera... Se da la mitad. ¡Uh! Ahora... Te buscó la boca, ¿eh? Te buscó la boca. ¿Qué decís? ¿Cuál es la duda que las embarga? ¿Eh? Hace años, Marcelo. Por eso mismo, más siempre. ¿Sabés que es difícil arrancar con alguien que no conocés? Acá se desmayó una, se empieza a desmayar todas. Somos los mismos. Se desmayó judío, Marcelo. ¿Qué le hiciste? Van aliento fuerte. Bueno, voy a arrancar. ¿Qué comiste? ¿Ajo? ¡Guau! Le saqué el chicle de la boca que me dio. Perdón. Perdón, Tacho. Y perdón a todos. Señores, atención. Bueno, arranco. Me toman los segundos, por favor. Quiero cronometrar que no dé más de... En un minuto. Yo tengo que pegar la vuelta. Sí. Así que estemos atentos, por favor. Minuto completo, ¿eh? Es minuto dol en el aire. Te pido, Vanina, que te corras porque no quiero toparme con vos. Señores, usted diga preparado, listo, ya. Preparado, listo, ya. Vamos, Marcelo. ¿Cómo que no pruebe? No, no, no. ¡No! ¡Al escribano! ¡Al escribano! ¡Al escribano! ¡El pobre! ¡Se vacina! ¡Parece ese nuevo bichero de los 80! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Manuel! ¡Al pobre! ¡Al pobre! ¡No vale! 38 segundos. ¡Vamos! Muy bueno. ¡No faltan las productoras! ¡No faltan dos! ¡No, no, 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 no! ¡No terminaste la vuelta! ¡No terminó! ¡No, no, 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 no! ¡No terminó! ¡No, no, no, no! ¡No terminó la vuelta! ¡No terminó la vuelta, señor! ¡No, no! ¡Va de vuelta, va de vuelta! ¡No! ¡No terminaste! Marcelo, no salió. Tenés que repetir todo de vuelta. ¡Claro! ¡Por el High Definition! ¡Así lo de nuevo y tomamos el tiempo! Bueno, no apretaron la vuelta. ¡Claro, loco! ¡Faltó frente! Perdón, quiero decirles... ¡Te corrieron la cara todas! Un 10 vos, un 10. Un 10 todo el jurado. ¡Sí! Discriminación, ¿no? Vos con Quilombo. Y ahí fui bien, 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 bien. Y acá empezó otra vez el Quilombo. Vos, muy complicada. Dale, Manuel. Pero tengo un novio, nosotros tenemos que ir a un padre. Pero pará. ¿Cómo, coná? Es la novia del mago Manuel. ¡Ah! Y yo soy el amigo del mago sin dientes. ¿Y entonces? ¿Qué es ese? Desaparece siempre, Manuel. Pensé que me decían la novia del dueño de Canal 13. ¿Sabés, mago Manuel? Desaparece siempre, ese. ¡El mago Capria! ¿Cómo decían? Guarda que soy la novia de Canal 13. ¿Qué es? ¿Desaparecer? No entiendo. Le mando un beso al mago Manuel. Pero esto es artístico. Está con la novia en la casa, el mago. ¿Dónde se ve lo artístico? ¿Cómo? ¿Cómo? No se ve porque es rápido. ¿Qué pasó? Es nueva, entonces las chicas me están explicando. ¿Pero te explico cómo es? No, no, no. Recién se entró el mago Emanuel que tiene novia. Es nueva. Parate un minuto. Me están explicando las chicas. Pero yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Relájate. Lo que quiero decir es, primero, sos nueva, pero entendé el código. Digo, es así, es un cheste, es una pavada. Yo hago todo, no puede ser que vos seas la única que esté. No, no, no fui la única y es con las chicas el jueguito. Ah, vos estás marcando dónde es el juego. Yo lo hago, así hicimos un general, ¿entendés? Un paneo general y acá se trabó la imagen. Eso es lo que digo. Se trabó, pero acá también se trabó. Por tu culpa hay que repetir ahora. Sacar el conejo. Muchos más gauchistas. Por ahí porque nos conocemos hace tanto y ya. Marcelo, por culpa de ella hay que repetir todo de vuelta. Sí, a por la próxima. Vamos todos de vuelta. No. Repetimos todo. ¿Cómo? Por culpa de ella hay que repetir todo de vuelta. Sí, 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 sí. Señores.